Y estamos grabando. Esto es Podcastinando con Giyo Choche. No, no sé. Limité el otro. Se me fue. Tuve que decir algo. No, más en serio, más. Forex. Más que solo dice, Forex, Forex, gordo, Forex. No, le diga eso que se resiente. No, no, no. Él ya está dejando de ser gordo. Díselo. Ok. Pero locutores desde 2013. ¿Qué? Pablo, ¿cómo amaneció? ¿Cómo le va? No somos el número uno. ¿Usted cree que volvamos a serlo? No sabría decirlo, pero somos el número uno en el corazón de esas 3,000 personas que fielmente escuchan este podcast. ¿3,000? Yesenia. ¿Y no somos el número uno? No somos el número uno. Ellos llegan a 25. Ah, ve. Está difícil. Ve, tal vez si los hiciéramos de 5 minutos. ¡Oh! Tal vez si fuéramos misóginos. Tal vez. ¿Qué tiene que ver? Usted lo dice todo el tiempo. Hay que... Bueno, en fin. Eso ya deja de hacerlo misógino. Primer meme de la noche. De la noche. A ver, ¿usted que vio la pelea de... Sí la vi. Sí la vi. La pelea de Mayweather y Logan. Y Logan Paul. Ah, bueno. El meme es Patricio y Bob Esponja, musculosos, abrazándose. Y se van con un... ¿Cuánto hicieron? Como 40 millones. Mayweather hizo 130 millones. Y el otro Mayweather, Paul, hizo 20 millones de dólares. ¡Hue, pucha! Es un montón de harina. Sí, sí, sí. Por hacer de ahí. Ese Mayweather, no sé, puede ser... Obviamente es la brecha generacional. Porque yo no sigo ese Mayweather, Logan. Y no me gusta para nada las idioteses que hace, güey. Ese Mayweather fue el que fue al monte ese de Japón. Donde se suicida a la gente. Sí, sí, sí. No me acuerdo cuál fue la broma. Pero es un lugar como muy serio ahí, güey. Encontró un cadáver y lo mostró. O sea, un cadáver colgando de un árbol y lo mostró. O sea, y fue... ¿Cuál es la palabra? Concretamente para eso. Digámosle, en este bosque es un... Digámosle, es un... Bueno, así es. Es un sitio muy popular para ir a suicidarse en Japón. Y el chaval lo fue a buscar cadáveres. Encontró uno y lo mostró. Bueno, me parece buena nota esa barra. No me parece para nada. No, no lo es. No, no, no. Está... Y no, tiene millones de seguidores. Millones de seguidores. La gente lo sigue por hacer ese tipo... No he visto otro contenido atrás. Pero si me puedo basar en eso. Dig, no es una persona que no me gusta seguir. Digámosle, no me parece gracioso. Dig, pero ahí lo tienen. Un montón de seguidores. Ahí lo pueden seguir. Ver ustedes en las redes sociales. Logan Paul, ¿qué dijo una vez? Ajá. ¿Qué dijo una vez? Iba a ser el mejor entertainer del mundo. Ok. Y ahorita se acaba de ganar 20 millones. Sí, sí, sí. No sé si sea el mejor. No sé. Pero qué bien está ganando. El chaval tiene un podcast también. Se llama Impulsive. Es un buen nombre. ¿Y qué? ¿De qué va? No, es el podcast de él. Donde habla de sus temas. Es raro esa vara. La mejor soda no es la que más se llena, ¿no? Ajá. ¿Cuál es su punto? Digo, el MAE para mí la mejor es... Digamos, hablando de podcast. A mí me parece que es el mejor podcast del Costa Rica. A mí también. A mí también. A mí. David, ¿qué le parece, David, que es el mejor podcast de Costa Rica? ¿Cuál? Diga, ¡este huevo! ¡Vete en la vara! Dice que no. Pero hay gente que tiene más escuchas. Es que no sé. Dígamele. Parte del mérito de estos chavalos son... Dígamele. Entienden de... Dígamele. Qué tipo... O sea, entienden muy bien la plataforma en la que se presentan. Porque este chavalo, Logan Paul, empezó en Vine. Ah, como los que hacía Kurt Dyer. Exacto. Kurt Dyer viene de Vine, ¿no? Sí, también. Hacen el brinco a YouTube. Y ya... O sea, es un youtuber. Un chaval que empezó haciendo videos en Vine. Ahora está en ESPN. En un evento, dí, de alcance mundial. Sí. Eso, algo entiende él de lo que quiere ver la gente. Sí, más que no es. No, no, no. Tiene... Ok, en humor tiene muy mal gusto. Pero tiene muy buen olfato para hacer plata. Dígamele. Como tiene muy buen olfato para hacer contenido que a la gente le guste. Y cuando digo gente, generalmente, por lo menos al principio, eran chiquillos. Y ya crecieron. Sí. Ahora queremos verlo. Ahora queremos verlo golpeándose con alguien. Que lo hizo, en la primera pelea, era con otro youtuber que es muy famoso. Un negro también. Que ya es ahí. Y el hermano, Jake Paul, se agarró con un exjugador de NBA y lo noqueó. ¿Al jugador? Al jugador. Pero es que, o sea, es muy divertido. O sea, independientemente, o sea, Jake Paul... Ese no la vi yo. Está súper... O sea, hay mil memes de esa pelea. Pero la... Es que sí es un espectáculo porque Snoop Dogg estaba en los comentaristas de la pelea. Entonces, en lo que Jake Paul le siembra así el cañazo al tipo y lo noquea, Snoop Dogg hace... ¡Oh, Lord! Pero es muy divertido. O sea, los memes que sacaron. Pero sí, sí, es un espectáculo. Y sí, están ganando muy bien. ¿A qué estaría dispuesto usted de llegar, Pablo, por hacer reír a la gente? ¿Estaría dispuesto a pelearse con alguien? No. No, o sea, lo que estoy dispuesto es este contenido, hacer stand-up. ¿Al mínimo esfuerzo? No, no mínimo esfuerzo, sino que... ¿Usted sí estaría dispuesto a...? ¿A pelearme con alguien? No, como a la estridencia, al asunto de llamar la atención, como sea. Uy, no, es que depende. Es que, obviamente, uno es vago, ¿verdad? Uno en mínimo esfuerzo siempre, ¿verdad? Está en marcha así bajita. No sé hasta dónde llegaría. Pero, digamos, son personas que han generado tanto contenido que ya no saben qué hacer para llamar la atención. Entonces, cada estupidez que hacen, tiene que ir más allá, y más allá, y más allá. Eso es curioso en YouTube. Digámosle, si es que se le puede llamar como esta bola de nieve, de estridencia, de riesgo... ¿Se acuerdan de aquella pareja que se estaban como disparando? Sí, sí, sí. Y se mataron. Mataron, se mató el chavalo. ¿Pero qué es lo que estaba haciendo? ¿Era con Chile? No, era en Estados Unidos. Querían parar una bala con un libro muy grueso. ¿Cómo se llama? ¿Páginas amarillas? Creo, algo así. Que, por cierto, la Cruz Roja no ha vuelto a dejarme. Ah, no. Vieras que esas no paran balas. O sea, están muy delgadas ahorita. Tal vez las de antes. Uy, y me acuerdo una idiotez que hizo alguien acá, que en Estados, se hace, porque Estados es muy grande, acá dividieron las páginas amarillas por provincias. Dice, madre, ¿pero qué es esa idiotez? Yo quiero llamar a la juela o a Heredia y no te ocupo otras páginas amarillas, güey. Tampoco somos tantos. Sí. Bueno, no sirven para agarrar las balas de una Magnum. O sea, buscaron como la... No, un Desert Eagle, creo que es como el arma de más grueso, calibre. Es un microcañón. Y mataron al chavalo. Pero no vio el último. El último drama era el de David Dobrik. ¿No? ¿Qué hacían? ¿Qué hizo? David Dobrik es también un creador de contenido de YouTube que, digamos, le hace este contenido de le voy a regalar un Lamborghini a mi amigo, ese tipo de... Ah, pues, qué buen amigo. ¿Usted qué me ha dado a mí? Aparte de pena. Oh, pero ¿quién paga los impuestos de ese carro? El mano. Eso sí. Bueno, el punto, si hubo ahí un escándalo de carácter sexual, como que el chavalo fue... ¿Cuál es la palabra? Instrumental en el abuso sexual. ¿Que grabaron a una muchacha? Sí, sí, sí. Ah, ya sé cuál es ese. Sí, ese es. Pero, al otro día salió que el chavalo, o sea, para hacer contenido llamativo, alquiló una retroexcavadora y la usó como... ¿qué se le puede llamar? Como, digamosle, trampolín para tirar a la gente al agua. Entonces, mueve el brazo de la retroexcavadora con la gente amarrada, digamosle, sosteniendo... Suena divertido y peligroso. Suena muy peligroso porque era él mismo el que estaba operando la retroexcavadora. Mira, solo alquiló la máquina. Ah, yo creo que esas varas deberían alquilarla con un maje que la maneje. Yo imaginaba que era así. Entonces, la opera él y, digamosle, estrelló a uno de los compas contra la retroexcavadora. Y lo mató. No, pero casi pierde un ojo. O sea, sí lo jodió. Sí lo jodió. Entonces, es como, hey, está este escándalo del... está este escándalo de... siempre tiene que ver con... Bueno, está este escándalo de violación, de abuso sexual. Y cuando ya estaba bajando llegó el chavalo como, hey, yo tengo también una canción para cantar. Y llegó contando de eso. ¿Y lo demandó? Sí, sí, sí. No, o sea, el chavalo... Digámosle que su perfil público sí está severamente disminuido. Pero, por lo menos, la plataforma o el tipo de competencia que hay en esa plataforma lo que recompensa es precisamente ese tipo de actitudes. Más, pero una pregunta. ¿Usted consume mucho eso? ¿Mucho YouTube? ¿O como lo dice usted, YouTube? YouTube. YouTube. ¿Qué contenido le gusta? Porque ahorita solo quejas. Sí, vieron que... Ok, ok, hubo un tiempo en que eran muy populares los pranks, que era ir a molestar personas en la vía pública. A mí me encanta el de la mata. El Bushman. El mata que es un arbusto así, ¿se no lo he visto? Un arbusto y se para así, se sienta en una maceta, ¿verdad? Pasa la gente y le hace... ¡Ay, huevuta! Nunca. Y vengan, me fascina, me encanta. Hay uno que es el Scary Snowman. Entonces es un muñeco de nieve, así, bien feo, así, grandote. Y la gente pasa y el mazo lo hace así. Y se caga en el video. ¡Madre, pero es buenísimo! Eso está muy divertido. Veámoslo ahorita. No, David, madre, David. Ahorita, viera que lo que... Caigo en cuenta que lo que consumo en... ¿Drogas? En YouTube. Este... Es como el... Por ejemplo, la formación de los planetas, como de universo, pero de YouTubers, el drama. Cuando es como un YouTuber que nunca he escuchado. Está viendo formación de planetas. Está viendo el cosmos, el negro del cosmos. Sí, pero en canales de YouTube. Pero, ¿está de moda los planetas o qué es la baramax? No, no sé. Dime, me interesa, me parece. Pilsen está sacando... Ah, ¿en serio? ...publicidad de planetas y que Saturno le dice, ¡ay, qué lindos anillos! Ay, 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 no, ¿en serio? Sí. No sé si está de moda o hacerlo ahí. No, bueno, yo es que me interesa en general. Pero el otro son dramas estos de YouTubers. Entonces, es gente que, digámosle, por el tipo de competencia en la que están, y llevan muchísimo tiempo sin encontrar gente que les diga, eso está mal, y terminan cometiendo como errores muy graves. Delitos. Por más que pidió 500 condones. Ese chavalo, por ejemplo, sí, sí, sí. Digámosle, el tipo, dentro de su actitud, digámosle que es... Es producto de ese contexto. Es como, ¿qué tengo que hacer? ¿Me lees de castigo? DC. ¡Oh, Lord! No he visto los otros, los canales de familia. O sea, los family chanes, le llaman. Entonces, es esta gente que se transmite constantemente. O sea, como que el contenido es mi familia. Entonces, la crítica que hacen constantemente. Esto no tiene nada de divertido, porque estamos hablando de esto. Claro, pero el punto es que el contenido siempre van a ser chiquitos. Entonces, había una chavala, no me acuerdo, siempre es gente blanca. Siempre son caucásicos. Pero, una que para contenido, dice... O sea, es lo que uno ve, no en lo que dijo, sino en sus acciones. Lo que le iba a generar más tráfico y patrocinios y la, 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 era necesito un chiquito autista. Necesito un chiquito autista. Y se fue a buscar un chiquito autista en China. Y, dígamele, hay videos y registros donde le dicen, mae, este, esto, o sea, no es, no es para nada fácil. O sea, este chiquito requiere vigilancia, atención. Cuidado especial. Constante, es constante, es muy pesado. Pero, ¿cómo se llama ese canal de familia? No recuerdo, ya, lo destruyó lo que pasó, lo que sigue. Porque la chavala dice, ay, sí, 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 yo lo intento. Deme, deme, deme. Sí, es como, ay, vean el niño, no sé qué, aquí está. Adopté un niño. Sí, y un día... Es autista, es chino. Sí, básicamente. Este, y un día nada más ya no estaba. ¿Cómo? Y entonces preguntaron, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? Y era que la, la, la muchacha de esta señora se lo había dado a otra familia. O sea, como que vio que de verdad era tan pesado. Dijo, madre, no puedo más. Y se deshizo de él. Qué carepicha, madre. Sí, 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 sí. Entonces, ahí viene lo que, que es el tipo de cosa que disfruto, el, 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 que en inglés le llaman backlash. No me digas. Las consecuencias de los actos. Backlash no es lo que hace el, 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 no, eso es whiplash. Whiplash, sí. Como, qué montón de palabras en inglés. El efecto látigo. Sí, sí. Pero, dígamele, ya ver como, ja, ja, tome por orgullosos, tome por necios, tome por. A mí me encanta ver esa reacción en, más, contenido me fascina. To catch a Predator. Ay, ay, ay. ¿Se lo ha visto eso, David? Más, eso es, pero el mejor contenido. Sí. Ese, me gustaba ese. Es que hay cosas que me dan pena a mí. A mí me da pena cuando una persona, este, está pasando pena. Digamos, ay, se le cayó eso. Entonces, digamos, se le cae, como Pablo pasa siempre, se le cae algo, Pablo, y yo vuelvo la cara, porque él, él está como acongojado. Digamos, eh, o una persona que le hace falta dinero. Ay, 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 ay. Eso me acongoja, me. Ajá, ajá, ajá. Suelta una risa. No, en realidad, usted llama la atención de otras personas hacia mí. ¿Cuándo, no? Es que Pablo es necio, Pablo es necio, madre. Pero, digamos, esas, esas reacciones de catch a Predator me fascinan, porque los agarran haciendo el mal y los castigan ahí mismo. Ay, sí. Porque me da cola a la gente como Figueres, madre, que hace la cagada y dice, hey, bueno, olvidemos el pasado. Y claro que puta, porque usted se robó una harina. Conveniente. Olvidemos el pasado, ¿verdad? Pero, madre, ahí. El pasado ya prescribió. Sí, ya, ya, ya. Ok. Hicimos cosillas. Pero, ¿quién no? Que era la de, bueno, está bien, torturamos a algunos, pero bueno, veamos hacia el futuro. ¿Quién no se ha robado 900 millones? ¿Quién no se ha robado? El otro era, usted le, bueno, a mí, yo sustituí, qué lástima. ¿Sabe por qué terminó Cacha Predator? Bueno, eran dos. Un más se mató. Un más se mató. Este, y, pero ni siquiera fue eso. Este, fue que agarraron a Chris Hansen en un, como en un amorío. Este chaval estaba casado y se metió con una muchacha mucho más joven. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene que ver con...? Y quedó como muy desacreditado. Es que era, además, este, el, el, el problema con este chavalo y después el, el descrédito por la infidelidad. Madre, yo no sé, a mí, ese, ese producto me fascina a mí. Sí. Si tienen chance de ver este, bueno, tu Cacha Predator. Es viejo. Es, sí, es súper viejo. Es, eh, unos detectives o camarógrafos, lo que sea, un equipo que se hace pasar por menores de edad. Sí, o sea, una aclaración, es cuando internet era muy diferente, porque en ese, en ese tiempo, para usar internet había que estar en una computadora y para hablar con otra gente había que entrar a chat rooms. Sí, sí, ese contenido era para televisión. Sí. Era 100% televisión y lo pasaron a digital para pasarlo en redes sociales y así. Entonces, se hacen pasar por un menor de edad, llegan, este, pedófilos, o presuntos pedófilos, ¿verdad? Pedofilazos, ¿verdad? De puta, weón. Y, este, concuerdan una cita. Entonces, ellos se aseguran a decir, hey, pero soy menor de edad, no importa. Si no, no importa, no sé qué, no sé cuánto. Se los dicen como tres veces. Ajá. Pum, llegan a la casa. Bueno, mantienen una cierta distancia para que el madre no agarre al niño o a la niña, ¿verdad? Entonces, no, no, pero vaya aquí dándose la ropa, voy a traer algo. Y dice, no, no, pero venga aquí un toque, venga aquí un toque. Filma aquí todo para ahora. Venga aquí un toque. No, 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 suave, 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 suave. Y cuando el niño sale, entran las cámaras, hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo acá? Con el periodista, sí. ¿Qué? ¿Perdón? Ahora, el, el, aclaración, dígame, no es como que de verdad usan un chiquito, usan un, como es, como una, una, una actriz o actor como de 19 años que parezca chiquito. Pero, eso, o sea, ¿qué voy a decir yo de eso? Sí, este, ok, dos cosas. Uno, la gente, los, los chavalos que caen son bien brutos porque, o sea, no estoy justificando los hechos, pero, este, cuando, como publican toda la investigación, como, bueno, este es el chat, esta es la grabación de la llamada que hicieron, y uno dice, son de verdad un poco lentos porque uno está viéndolo, y uno, pero es que es, hay, hay, hay mucha inconsistencia. O sea, es como, bueno, este, ay, sí, mándame una foto, y mandan una foto, este, dice, ah, sí, el, 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 la chiquilla que mandan de la foto es macha, y el, el chaval, la chavala dice, ay, sí, como mi pelo rojo no sé cuánto, y es como, creí que eras rubia como en la foto, eh, ah, sí, sí, es que me lo teñí, y hay como este montón así como de, de errores porque la llamada la hacen con, como con una actriz o lo que sea, que no tiene idea de lo que, de lo que habían hablado antes, y usted escucha a los chavalos diciendo, pero usted no había dicho que era hija única, como es que ahora tiene tres hermanos, son como estas, este, inconsistencias, y no, mae, y, y aún así van a la casa, es que es como, bueno, no importa. Sí, Pablo, me suena como la, mae, el papá de chavalazo que está viendo. Ah, sí, investigation, discovery. Investigation, discovery, mae, a mí no me agarran, papi, ¿qué está viendo? ¿qué está diciendo? Qué estúpido, se quita con vinagre, una hablada así. Mae, sí, no, tu cacha, yo creo que en programas favoritos, bueno, estábamos hablando de contenido de, de, de internet que consumamos, tengo que quitar Tik Tok. ¿Tik Tok no? Mae, me consume demasiado, ahora paso media hora con el teléfono aquí en la mano. ¿No está harto de canciones de Tik Tok? Eh, estoy harto, bueno, no, Tik Tok yo creo que tiene una habilidad de buscar nuevas formas de cómo las muchachas mueven el culo. Ok. Porque eso es lo que hacen, mueve el culo así, y mueve el culo así, y mueve el culo así, no, no me quejo porque a mí me gusta el culo moviéndose. Sí. I like. Su algoritmo lo sabe. Sí, ajá, que sí, va a saber. Cacha Predator. Ok, eso. Eh, no es, los, el contenido original es muy poco, y después lo demás son puras réplicas. Cierto. Pero he visto otra gente que hace contenido original que no son, este, como, que no son como para replicar, sino que es contenido que me parece muy genuino y lo disfruto mucho. Como el, el, el chico fitness. ¿Usted ha visto el chico fitness? Lo recuerdo. Ah, que es un filtro en la cara, como, así es mi reina. No, 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 es un negro que está, eh, vive en España, inmigrante, trabaja en construcción, y dice, hola, ¿qué tal? Yo soy el chico fitness. Y te quiero decir que para, que los negros no se queman en el sol, no se vuelven más negros. No fue el que pusieron en el grupo, el de, eh, no todos los caminos llevan a Roma. Sí. Porque el camino, el camino a la muerte, es decir, sí, eso está muy divertido. Y además tiene un montón de, 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 de videos así, y me encantan, porque además es súper random, súper, súper random. Me gusta ese, me gusta, eh, gente que, una, una gringa que está casada con un, una gringa chiquilla, 20 años, algo así, que está casada con un mexicano que viene a un rancho y tiene un montón de animales, y pasa hablando de la mamalona, de un pick-up que tiene ella, la mamalona, que se le meten los gallos. Me gusta ese contenido. Eh, ¿qué más me gusta? Sigo mucho CrossFit ahora que estoy metido en el CrossFit. Eh, ese es el contenido que sigo yo, yo creo. Yo veo el contenido que me mandan. ¿Usted no ve el contenido? Con Silvia, mi novia, si nos ponemos a ver, estoy harto de esta canción, la de, oh no, oh no, oh no, 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 no. ¿No ha escuchado? ¿No le ha salido? Sí, montones de veces. Esa ya me enerva. O sea, es como, otro es, esta. Esa y la de, esta, esa y esta de, que se agarran de las manos y hacen así. Todos son iguales. A mí me gusta que agarran canciones y las meten en otro contexto. Me parece fácil de hacer, pero hágalo. Hay audios muy buenos, hay audios, o sea, los audios siempre están muy buenos. Está una chiquilla toda negra rostizada, ¿verdad? Y que dice, este, la tortilla, cuando la dejas en el comal, por estar en el teléfono. Entonces suena la canción de la quinta estación. No sé si aún me recuerdas. Y me mata la risa. Esa es la oreja, la oreja. La oreja. Sí, pero solo dice eso. Esa es gracias a los audios. No escuchaste de, ha, debieron pensar en eso antes de nacer en la miseria. Cuando no me alcanza el no sé qué, para algo de plata, sí. Había otro que era, eh, siempre supe que debía haberte abortado. Entonces son audios así. El otro era el, ah, bueno, no sé si ese es de TikTok, pero la cumbia bailable de Matabebé. ¿No la escucharon? No, nunca. O sea, es una legisladora o algo argentina que es este, prochoice, proaborto, paño verde. Este, y la encuentra una chavala que la reconoce que ella está, eh, está contra el aborto. Entonces dice, ahí la tienen, Romina del Pla, mata a bebé, mata a bebé. Entonces agarran ese audio y ponen, mata a bebé, mata a bebé. Está muy bueno. Este, el otro que también era muy bueno, era el de, este, que hicieron uno bailable. Ay, me gusta cuando hacen esas varas. Es que es, es, debe ser lo incorrecto, como, cómo van a sonar riendo eso. Ajá. Pero el de, estaba hasta el de, y la culpa no era mía, ni como más nada. Que le pusieron este, el ritmo de fondo este tú, 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 que suena como en las fiestas de Zapote. Y es una canción bailable, eh, muy divertido. Sí, no sé si es de TikTok, pero sí. No, yo paso horas. De lo random que es TikTok, paso horas, horas, de horas. Oiga, es cierto, es random, porque está uno pasando y de repente sale algo como completamente horrible. Mago, yo, yo tengo varias cosas bloqueadas. Ajá. Este, tengo bloqueados, la gente que sube como maltrato animal. Ajá. Tengo bloqueado a veces, maga, que dice que yo soy manco, yo soy Juanjo, una mierda de esas, maga, que contenido no me gusta. Tengo bloqueado, este, que más, varias cuentas de que solo, solo de mover el culo y esas varas. Maga, hay una, hay una china, que pone cualquier canción, pero solo es así. Y la china es bonita, ¿verdad? Pero cualquier canción es... May. May, ya. Yo recuerdo, yo recuerdo la primer chavala que hizo eso en la historia. Era en YouTube, y era una tipa que se llamaba, su nombre de usuario era Magibom. Y eran videos, eh, como de 10 segundos. Y, y vea, es lo que le estoy describiendo, de la chavala como haciendo caritas viendo a la cámara por 10 segundos. ¿Y qué hacía? Le acabo de decir todo lo que hacía. Estaba así, como, di, como, como bonitilla, como tiraba una nota ahí, medio anime. Tenía ojos muy grandes, entonces hacía. O sea, ni verga. No hacía ni verga, pero tome 20 millones de visitas. No, a mí me ha dado cuenta, madre. ¿Y uno qué? ¿Qué? Voy a hacer esos videos yo. Ahí yo estaba haciendo esa crítica un día a estos de que hay muchas chiquillas, guapetonas, que no hacen ni verga en las historias. Solo se quedan, se ponen la cámara así, hacen... ¿Y qué? ¿Qué? ¿Es un loop? ¿Qué? ¿Qué? Decime algo. Sí, recuerdo eso. Sí, pero, sí, pero, sí, pero, sí me sorprende en TikTok que está como, ja, 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 la receta, ja, 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 el gatito. Y de repente, así, como, estallido de revolución en Oman. Una cosa así, como, guapucha, ¿qué es esta cara? Ay, me gusta, me voy a cargar. Y lo sabremos en el próximo capítulo de Podcast Sin Ando, donde sí habrá cosas graciosas y memes. Chau, chau, chau.